Flicho, DJ, el de la pampara Oye, estos son los vaciles nuevos para la calle Vamos a echarle, José Perreo, vamos pa' esa LH Dice Yo estoy enamorado de ti Vente mami y no esperes Que yo sé que te guste Y hoy nos vamos a escapar Desde que ella me dijo Yo sabía que quería goz Todos los días y a toda hora Me pide que me le haga mal Y ella es mal Pero mala, mala, bien Que ella está enamorada Quiere que yo le haga mal Ay, llega, llega, llega ¿Y qué? Vente mami y te vamos a vacilar Llega, llega, llega ¿Y qué? Que esta noche te hago maldad Bien sabrosito hasta la madre Perreo, aprieta Dice que te guste que te agarren detrás Y te pongan a bailar en cuatro patas Y te pongan a bailar en cuatro patas Vente mami y no esperes Que yo sé que te guste Y hoy nos vamos a escapar Desde que ella me dijo Yo sabía que quería goz Todos los días y a toda hora Me pide que le haga mal Y ella es mal Pero mala, mala, bien Que ella está enamorada Quiere que yo le haga mal Ay, llega, llega, llega ¿Y qué? Vente mami y te vamos a vacilar Vente mami y te vamos a vacilar Llega, llega, llega ¿Y qué? Que esta noche yo quiero pelucar Ay, bien sabrosito hasta la madrugá Perreo, aprieta Oye Nicolás Mármol Juan de Irreales, Rayber Gutiérrez y Anderson Dávila Opaesa Los de la Pámpara No te va a salir ¿Quién como nosotros?